También me desfragan la pista, la van a ocupar. ¿Cómo están? Soy Paco Manzanares y estoy aquí con un dominguito en cabeza de Juárez y que les quiero invitar al torneo nacional de Huatulco el Revienta 2014 que se va a llevar a cabo el 17 y el 18 de mayo ya la semana que entra ya nos vemos para echar cotorreo con raya obviamente fiesta mucho skate pero ya vamos a estar con toda la banda cuesta de micrófono y pues bueno, mientras acabo la sesión están cordialmente invitados y allá nos vemos ¡yeah!